EnglishFan es una empresa referente en el sector educativo, con décadas de experiencia en la formación de la lengua inglesa y la investigación lingüística. Con unas instalaciones modernas y muy amplias, situados a 300 metros del campus universitario Miguel de Unamuno, nuestra ubicación es privilegiada. Gracias a la labor realizada en los últimos años en la enseñanza de la lengua inglesa, Cambridge University Press nos ha nombrado con su mayor reconocimiento. Ofrecemos clases con una metodología activa, divertida y participativa, para conseguir un aprendizaje natural del inglés desde los 3 años y sin límites de edad. Este año contamos con la novedad de teatro en inglés y escuela para padres. En educación infantil, nuestra metodología para los más peques se basa en aprender jugando, una forma natural para el aprendizaje de una segunda lengua a través del juego. Todo esto es complementado por el método Jolly Phonics, un sistema completo de lectoescritura que utiliza los Synthetics Phonics. Con una modalidad mixta, basada en una hora semanal de conversación y una hora semanal de académico, a través de nuestro método English Phonics, se proponen dinámicas de juego y conversación, acercando a nuestros alumnos y alumnas a temas reales y actuales, próximos a sus intereses. A través de la metodología Cambridge, desarrollamos los componentes cognitivo, emocional y social de nuestros alumnos, trabajando las cuatro destrezas básicas. En educación secundaria, seguimos con nuestra metodología mixta, English Phonics Cambridge, ofreciendo a nuestros alumnos la oportunidad de hablar de verdad el idioma y desarrollar su autonomía en el aprendizaje del mismo, con el objetivo de obtener un nivel B2 al finalizar esta etapa. Y en bachillerato, continuamos con nuestra metodología mixta, consolidando la comprensión y expresión oral en la lengua inglesa mediante dinámicas activas de conversación. Al finalizar esta etapa, nuestros alumnos alcanzarán un nivel C1, primordial para las enseñanzas universitarias y posterior incorporación al mercado laboral. Incluimos días lectivos especiales, donde disfrutamos de las festividades inglesas, para la adquisición de competencias culturales y sociales. Asimismo, ofrecemos cuatro talleres totalmente gratuitos durante el curso académico 2018-2019. Los talleres son 100% en inglés. Nos divertimos con las temáticas actuales del momento mediante juegos, canciones, baile, música, manualidades, dinámicas de conversación y muchas cosas más.